Día jueves, nos levantamos con muchísimas ganas de comer sushi, ya llevamos a la pescadería, en un rato va a llegar ese pescado, ¿qué vamos a hacer hoy? Un rol XXL, gigante. Todos mis alumnos que nos preguntaron cómo hacer un rol gigante, acá va la explicación. El rol grande no le vamos a poner mucho arroz, el queso va a hacer que sea como un sandwich muy mucho, que tiene muy, muy potita, a veces tiene un jamón, una pateta de jamón invisible, que hay que estar así mirándolo con lupa para tratar de imaginarse el sabor del jamón. Bueno, eso no queremos que suceda acá. Entonces, que eso no suceda, le vamos a poner muy poco arroz, pero mucho, mucho relleno, mucho salmón, mucho queso, zanahoria, panza, todas las granuladas que se les ocurra. Apelamos la zanahoria. Lo lavamos. Hacemos una base, y vamos a saltar tiras finitas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo darme cuenta si una palta fresca? Una de las formas sacándole este cabito que tiene acá, tiene que estar bien verde. La consistencia de la palta tiene que ser un poco durita. Si es muy muy blanda, más bien sería como para guacamole. Vamos a cortar la palta hasta el carozo y giramos. Volvemos a girar y tiene que tener una leve resistencia. Si el carozo cuando lo abrimos se sale directamente es que está demasiado madura como para el sushi. Le damos bien al carozo y vamos a volver a girar. Esa es la resistencia exacta que tiene que tener. Cortamos las tiras y le pasamos la cuchara alrededor. Y finalmente abajo. Este es para los nigiris que lo vamos a ver en otro video. Cómo se corta y los sashimis. Y esta es para los makis que simplemente vamos a sacar tiras bien gorditas. Porque vamos a hacer estos gruesos. Estos rolls XL. Así que necesitamos que sean bien gorditos. Traten de no tocar tanto el pescado. Así que para llevarlo a la fuente donde lo vamos a tener en frío, siempre lo levantamos con el cuchillo. Antes de ponernos a cocinar, nos vamos a tratar bien el pelo. ¿Ustedes escuchan el mismo que yo? No. Vamos a cambiar un gigante pastillo. Vamos a cambiar un gigante pastillo. Vamos a cambiar un gigante pastillo. ¿ ecc? Pues vamos a cambiar un gigante pastillo. Así lo vamos a cambiar incluso para el ashector. ¡Ah! vamos a envolver esta esterilla yo ya subí un vídeo que les voy a dejar en la cajita de información de cómo envolver esterilla de caña de bambú que siempre lo vamos a usar de este lado porque tiene las varillas rectas y eso va a ser que no se los marque el rol en vez de este lado que tiene las varillas redondas se nos va a marcar mucho el rollo en maquina como voy a armar esta rollo gigante bueno esta hoja que ven que tiene un puntillaje por donde cortar voy a sacarle este este y este ultimo voy a dejar 1, 2, 3, 4 y 5 voy a cortar este y medio aproximadamente a 3 cuartos por fin esta alga paso el cuchillo por aca y me queda una alga asi de grande y ahora voy a formar un colchon bien fino de arroz obviamente lo mojamos las manos como siempre sin que chove demasiado acuérdense que si que hay demasiada agua dentro del arroz lo que va a pasar es que va a parecer que está muy lindo armado el rol pero cuando lo vamos a cortar se desarma todo y ha sido remontable no se puede solucionar así una bola de arroz mas o menos de esta medida la ponemos aca siempre nos vamos a ir mojando las manos vamos a acomodar el arroz en una capa super finita apenas sentimos que se nos pega el arroz mojamos, no secamos y seguimos vamos a hacer un rol gigante pero con mucho mucho relleno así cuando ya tenemos este rectángulo vamos a marcar esto así lo marcamos mas o menos tiene que tener el tamaño porque lo vamos a poner un poco mas comida lo vamos a correr porque yo no quiero que esta alga cuando yo conservo se me vea como una espiral osea que forme una espiral me gusta que quede bien bien redonda voy a poner salmón aca miren esta tira de salmón zanahoria mucha zanahoria pepino queso crema pata vamos a sacarle estas puntas de acá y lo vamos a mover vamos a llevarlo y sacamos bien el aire ahora vamos a girar hundimos las puntas para adentro de un lado y del otro y tenemos este rol estos rol se cortan mas finitos porque porque si no no lo vamos a poder comer mojamos las puntas de los dedos y vamos a sacar los cabos mas finitos miren que belleza es este rol y acá tenemos estos roles xxv y acá tenemos estos roles xxv espero que les haya gustado este video que se suscriban que le den like que me dejen sus comentarios sin duda sus consultas y por supuesto apenas pueda se las voy a contestar les mando un abrazo a todos mis alumnos a todas las que me siguen a todos los fans del sushi youtube xxv xxv xxs xxs xxx xx Gracias.